Buenas noches a todos. En primer lugar, es un verdadero honor y placer, después de seis meses sin prácticamente ensayar, sin tener contacto físico, poder estar aquí con todos ustedes en este marco tan incomparable, como nuestra ciudad y el centro de Sevilla, que hoy día nos este concierto. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de ofreceros nuestra música, pero es lo más importante. No podemos terminar sin un bis o dos, ya veremos, de una marja emblemática para nuestra ciudad, una marja que tenemos, yo creo que no solamente en la Cruz Roja, sino en todas las bandas de Sevilla, un gran aprecio porque puede ser nuestro santo diseño como música profesional. Amarguras. Va por ustedes, muchísimas gracias. 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 Gracias.